¿Qué pasó mi gente? Checa, 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 checa ¿Qué pasó panitas? ¿Cómo estamos con hace un bonito día? Oh, que la madre. No, este no. ¿Porá? ¡Oy! Ahí, checa. Vamos con un tonito versus dos. Este pinche arma que feo. Ay, mirenlo más como se mueve. Oh, mames, este güey no se mueve nada. Burro cabezón. ¿Cómo estamos, panas? No pasa nada. Arrancando aquí. Arrancando. Ay, empezamos con todo, checa, checa. ¡Hora! A ver, checa, recuerden la primera. ¡Eh, Bitgun! ¡Duo Quads! Ya no la pienses, güey. Solo 20 a Duo Quads, por favor. Vamos a practicar. Pedazo de hermoso. Ya está el Discord abierto, Bitgun. No más voto esperando a que me llegue una llamada. ¿Cómo estamos, panitas? Bienvenidos a todos. ¡Bienvenidos! Quiero ganar o capturar en este momento. Ay, no más porque tengo Wildcat. Espera, mi ángel. ¿Cómo estamos, chiquito? Saludos, primo. ¡Eh! ¡El peguito! ¿Cómo está el papá más sexy, caca? Dale, dale. Ahorita le damos. Ya quedo, Pichu, Bitgun. ¿Cómo está el Pichu papá más sexy de toda la familia, primo? Un saludote. ¡Qué milagraso! Te mando un abrazo, primo hermoso. ¡Qingue su madre, güey! No, ¿dónde caí? ¡Qué mal drop, güey! ¡Qué mal drop! Bueno, era para empezar a platicar aquí con ustedes, güey. Muy buen inicio, ¿eh? Muy, muy buen inicio, güey. ¡Bien! ¡Bien! ¡Algo bien! Yo diría que fue un inicio bélico. ¡Bien, men! Estamos todavía bien, Pichu, dormido, chat. Aquí era para platicar. Gracias, güey. Te extrañé a ver cómo. Palo de la avenida. Sí, el juego. Pues déjalo más que tengamos una chancita y agarremos una lana y... Y no vamos, chicos. No vamos de volada, güey. Sin duda alguna. No digas que pedo, mi Giorgi. ¿Cómo estás? Cando a griles a ruso. ¿Cómo no me ha gustado? Bien, amigos. ¿Cómo estás tu, papi? No pasa nada, chat. No pasa nada, chat. Para ir platicando con ustedes. Chat, para mí la meta sigue siendo la en esa etapa. La clase la misma, signo, exclamación, ONZ. Y la H4, nomás le modificamos el acople. Pero a mí se me siguen haciendo muy buenas, güey. A mí se me siguen haciendo muy, muy buenas. Ya desperté mi patrón para que fueran dos bélicos. El buen Luki. Luki, 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 Luki. Acá no. Ay, güey. Macu, buen día a mí, Martín. ¿Cómo estás, hermanito? Buen día a mí, Macu. Disfrutando, viendo el streamer. Mi cumple, Daniel. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Daniel Rodríguez. Te mando un besote enorme para que Dios te bendiga y feliz cumpleaños, papi. Y toda la gente que se vaya uniendo, chat, al buen Daniel Rodríguez, déjale su buena vibra. Desele ese buen pinche cumpleaños. Sergio, tengo un control Elite Serie 2, pa, pero quiero ahorrar y voy a ahorrar para comprarme un Scoop de... un Scoop Reflex, un Scoop de Play 5, pa. Necesitamos ahorrar ahí unos dolaritos para podernoslo... para podernoslo comprar, pa. No. Oña, guay, la que pega mi vida, Daniel Kellen, ya. Así que al buen Daniel... al Daniel Rodríguez, échale esa pinche buena vibra. Wow. Qué pendejo. Buena loca. Bye. Ay, güey. ¿Por qué siento que pinches lobes van a estar bien endiabladísimos, güey? Oye, pero así bastardamente endiablados. What? Ah, desde que siempre me dicen que... que el control de... el control Elite siempre pierde su... baja, 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 baja. Ay, está el dúo. Ese es el dúo. Vamos a ver, vamos a ver. Bájale. Qué falta de confianza, yo te lo compro. ¿Cómo lo hacemos? Ok, ¿cómo crees, Alexis? ¿Cómo crees? No, no me mientas, no me emociones. Hola, macuprimo. ¿Qué pasó, Chuy? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? El Alexis Lozano, no. ¿Por qué me quieres emocionar, güey? De esa manera. ¿Por qué? Vamos a echar una estiradita, güey. Vámonos. Era lo que se ocupaba. Esto es all I need. Siempre prendo mucho tape. Estoy güey. Ya sabes, lo que estoy cooperando. Nada, ya me vas a pedir cosas bien turbias, Alexis. Ya me imagino, güey. No, no, no. ¿Qué pasó, Chuy? ¿Qué anda mi Juan? ¿Qué anda mi Mauricio? ¿Cómo te lo pasas? ¿Te cumples muy bien, Mike? Gracias a Dios, pa. Muy, muy bien, viejón. Gracias, gracias a Dios, papi. It's all I need. No, es que, güey, ¿por qué no agarro un arma, papi? Dame un arma, va. Dame un armita. Este vato ya me lo hubiera hecho. Me alcanzaba a pelar ya, güey. Ya me va con que hermano andas ocupando. Alejandro, yo ando jugándola en esa etapa. Para mí sigue siendo meta, güey. Sin ninguna duda. ¿Por qué tan tarde? Usted, Héctor. Los viernes ni siquiera streameo para los viernes tan, no sé. Los viernes siempre los tomo de descanso. Pero, pues, ahora me desperté y dije. Vamos a chambearle, ¿no? Vamos a traer un chingo de ganas de trajardear. Entonces, tengo la mañana libre. En la tarde ya me voy a ocupar. Entonces, dije. Bueno, pues, le puedo dar un buen rato en la... En la mañana trajardándole. Ahorita agarramos poder, chas. No sé, ma, güey. Te necesito que todo el mundo me deje su like, pa. Me deje su compartida. Me deje ese bellísimo. A ver. ¿Qué pasó, bebecita? La bebecita, bebelín. Sí, bebé, güey. Pensé que andas, pero ahorita me acusé a pasar los jueves. No, no, no. A mí, Manu, ahora nos portamos bien, pana. Ahora nos portamos bien. Fíjate que traía como una acumulación de cansancio, güey. Ayer no me sentía bien, pa. Me sentía... Como que me dolían los huesos, los músculos. Tenía demasiado cansancio. Pero ahí me levanté ya muy bien, güey. Pero me duele como el cuello. Pero ya me levanté. O sea, ya me siento muy bien. Huevos. No mames, ya la cagué. Es que es lo de las piedras, güey. Como que hace que te estresen, güey. Todavía traía crua de su cumple. Ay, sí. Ay, sí. De mi cumple. Ya, va, que le pude mandar un saludo al joven Kershi. Ah, Juan. Siempre que pide saludos tienen doble sentido, güey. Entonces un saludote al niño tesoro nomás voy a poner. Quiero que todo el mundo me deje su like. Me deje su compartida. Me deje ese pinche bellísimo, amor, papi. En el chat. Vámonos. Vámonos, vámonos. Hay que agarrar esta madre, güey. Y nos vamos a la Airfield. Acá atentó la cruda. No, 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 güey. Esta semana no he pisteado ni nada, pa. Vamos a jugar a la meta después de la actualización. Linares, a mí me sigue gustando la NZ, panas. Ahorita ven cómo quedó, güey. Y la H4. Muchos están usando la KG, güey. A mí no me gusta. La KG está como muy lenta. Pero la NZ sigue estando muy bien, güey. A mí se me sigue... O sea, a mí se me figura que sigue estando igual de rata, güey. Los dejo a sus propios méritos. Ahora, güey. Por A. Bueno, con permiso. Adurmiendo. Claro que sí, mi amor. Siga durmiendo, bebecita. La amo. Pero otra arma, José. Ya hemos probado todas. Ya probamos la Kilo, la KG, la XM. Todas, güey. ¿Para qué voy a usar otras armas que no me gustan? Cuando con estas me siento muy cómodo. Cabrón. Ay, cabrón. Me sigo chatando como dormido, güey. Pero ahorita agarramos el pón. La pón de apunta a la... Miren. No, es que aquí los árboles chat te quitan un chingo de demás. No le quería tirar, pa. O sea, si no más a lo bruto, pues no. ¿Dónde habrás quedado, cucaracha? Oh. ¡Oh, güey! ¡Qué tragazón! ¡Claro que estos güeyes no son unos bichos morridos buenos. ¿Cuál es el pedo, chat? El único pedo que yo tengo, güey. Es que no tengo placas, güey. ¿Really? Ah, pero no sirve nada a su pinche y yo y vi, güey. Si ellos lo copiaron. ¡Wow! Es que con placas les puedo haber escuchado, güey, güey. Me tragaron, güey. ¡Maco, con qué sirve tres piques, no? Yo con ninguno. ¿Por qué? ¿Tras ganas de penetrar racha? ¿De penetrar raza o qué? Pues ya me gritan, bueno, mi cabía. Y el perro dice, me hizo buena. Pues es que sí está chida, güey. Pero no es lo mismo que lo que hagan la kilopa. Apunta muy lento. ¿What? Hombre, güey. Qué pinche. Pasaron los de copa, loco. Necesito llegar a por unos pinches placas. Pero no quiero andar corriendo y que me agarran el open y me maten en ningún pedo. ¡Gráme, Carlos! Carlos, o sea, yo siento que tú como que lo... Aparentes hacerlo de buena onda, güey. Pero siento que lo haces por molestar. O de que se te olvidan las cosas. Eres como que el perfecto troleador. Porque, por ejemplo, sé que estás aquí, güey. Y, por ejemplo, todo el mundo está preguntando. No, ¿quién ganó el torneo? Y tú sí estás escuchando quién lo ganó. Y luego al ratito, güey. Tú me preguntas, Macu, ¿quién ganó el torneo? Y siempre digo. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¿Qué más? ¿Qué más, pendejos, eh? ¿Qué pendejo? ¡Hola! ¡Qué pendejo, pinche Nicolás! ¡Qué pendejo, Nicolás! ¡Qué pendejo, Nicolás! ¡Qué pendejo, Nicolás! ¡Qué pendejo, Nicolás! Güey, te lo juro que el Carlos Flores es un... Es un vato troll, güey. Yo lo sé. Es que, es a lo que me refiero, Carlos. O sea, lo haces de buena onda. Pero, no sé si simplemente también lo hagas por joder nomás, ¿sabes? O sea, también tiene todo el sentido. Si lo haces por estar nomás... Tiense chingando la borrega. Entonces, por eso me da la intriga. ¡Ay! ¿De dónde? ¡Míralo! ¡Guau! A ver, esto me pasó por cantar nomás, platique y platique, güey. No, como te dijeran que te van a cantar un corrido... ¿Qué grupo o algo no te gustaría que lo hiciera? Que me cantaran un corrido, güey. ¡Híjole! Los de... ¿Cómo se llama, güey? Fuerza rígida, creo que es. ¿Quieres cantarle? Voy a levantar mi troca por la madrugada. 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 No entendemos nada, porque acá está el espíritu. Ah, yo tengo... ¿Qué pasó? Ojito, el José Luis ha muido con las 30. El González Zamora con las 75. Muchísimas gracias, papi. Ya te empezó la fiesta de estrellas, papi. Tenemos que juntar 1.800 estrellas entre toda la gente hermosa que está aquí, pa. Entre toda, toda, toda la gente hermosa que está aquí, chiquititos. ¿Qué pedo? ¿Me echan la mano o no me echan la mano, meses? ¡Pum, pum, 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 pum. Ahm... La gente, bueno, existe más cosas, pero no, 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 totalmente, Carlos. Ya, tranquilo, papi. Hoy en día, güey, siempre voy a confiar en ti, güey. ¿Ok, pana? Siempre voy a confiar en ti, güey. No, chuy. No, 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 no. Venga, chat. Tú, tú tienes prohibido, primo. Espérame, chat. Es que tengo que hacer unas transacciones, ¿ok? ¡Ojito! Gracias, chico. Las tremendísimas 35 estrellotas. El buen Manuel Espinosa con esa 77. Me da el tarmo, chico. Me va a pasar ya a la página, papi. ¡Bienvenido! Espérame, chat. Discúlpeme. Es que estoy haciendo algo aquí rápido. Gracias, papi. Vamos a reventarlo bien. Esperemos que sí, güey. Ando, me distraje nomás un poquito, güey. Ando aquí un poquitito distraído. Deme un segundo, chat. Es que necesito ser rápido de esto. Porque si no, no, ya no lo hago. Espérame, 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 chat. Espérame, 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 esp Espérame, chan Espérame, chan A ver, discúlpeme, discúlpeme, discúlpeme Tardo un segundo, ¿para qué? No, Nacho Es que no se trata de eso Es algo urgente que estoy haciendo Espérame, chan Estoy aquí haciendo la cima, espérame Espérame, chan Свé toman Espérame, chan Y disparities ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No puedo creer! ¡Qué asco! ¡Eso sí es pushar, güey! ¡No chingadera, güey! ¡Puchar los dos de la mano con un pedo ahí bien puesto! ¡Qué repelante! ¡Sí me costé! ¡No lo inventé ahorita, güey! ¡Salió fantasma así de broma! ¡No, no, no, sí ya salió fantasma, viejo! ¡¿Qué fue esto, güey? ¡Qué perro asco, güey! ¡Me dolió mi pinche! ¡Me dolió el fujuru, fujucito para hacer mi collab! ¡Sí, Luis Enrique! ¡Muchísimas gracias, papi! ¡Luis Enrique! ¡Muchísimas gracias, pana! ¡Te pido de todo que horas son! ¡Que me dejes de este pinche tremendísimo mensaje ahí en la página para meterte al grupo de collab, viejo! ¿Por qué me trabo, güey? ¡Lo maté con las tú, güey! ¡Aquí, aquí! ¡Cómo le encanta el juego, güey! ¡Hacer este, por ejemplo, este tipo de pendejada, güey! ¡No me pones el pinche lodo hasta acá, güey! Y luego aquí no pueden hacer slime ni nada ¡Ay, qué bonita la güeyita! ¡Pero miren! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Oh! ¡Qué suerte horrible que traigo, panío! ¡Oh, no! ¡No te meto el grupo! ¡Sí, no, no te preocupes si quieres que me mande la página! ¡No pasa nada, primo! ¡Muchas gracias! Para aquí, para no molestarte ¡Bruh! ¡Bruh! ¿Por qué no pares? ¿Por qué no pones? ¡Entra por aquí! ¡Ah, mira! ¡Qué conveniente, perro! ¡Ay! Eso, güey, no se ven maletones ¡Ay, tú! ¡Miren de dónde me dan, güey! ¡Pinche mierdero, güey! ¡Qué hacen ahí! ¡Es que ven esto! Carlos, pues, de alguna manera sí, pa' Cuando dices, dame comms ¿Qué es ese mierdero, güey? Me snipeen otros morros, güey, ahí De otro pinche lado ¡Neno! ¡Pinche cosa de... ¡Duocuad! ¡Eh! ¡Que se vea, Luqui! ¡Márcame, güey! ¡Calado, pana! ¡Calado! ¡Estás en el pinche score! ¡Ya estoy en el... En el Discord, güey! ¡Oh, siento que nomás me vas a emocionar, güey! Relativamente cada vez que pides compa Este... Es como si estuvieras callando a alguien, ¿sabes? Literalmente ¡Arre, me haré con la por tu sinceridad, pa' ¡Gracias, mi Carlos! ¡Gracias, papi! ¡Manda mensaje, panita, para que te metas en el grupo, güey! ¡Eh, Luqui! ¿Me juego otra? ¿O qué es lo que voy a hacer, güey? ¿Y qué voy a hacer? Estos voy a estar en unos snipers acá Ese güey tiene su... Pinche sniper bélico, güey ¡Ah, su madre, güey! ¡Qué pinche tristeza! ¡Lucky! ¿Dónde está Luqui, güey? Aquí ando haciendo caro de viendo al gorila ¡Ájale! ¡Eso está bonito, chicos, sí! ¡Chad! Ya sé que ya se va a acabar el mes, pa' Pero ¿qué dicen, güey? ¿Creen que podamos llegar, güey? A la meta Para terminar las... Llegarlo a los 100k, güey A los 100k Nos faltan, güey Como 5,000 y pico, güey 5,757 ¿Sí? Sí 5,757 estrellas, pa' Yo creo que sí, ojalá sí la contemos Macuachat ¿Qué opinan de las morras? Que te dicen que sí te quieren Pero no pueden estar contigo Pero tampoco quieren estar con alguien más ¡Ójole! Clase la Marco Ahí te va a poner No sé si la tenga aquí armada, güey Sí, mira, aquí está Clase la Marco Ahí está, viejo Ahí está Los perks que no se alcanzan a ver Que están aquí abajo Es frenético y rápido ¡Mit Jenet 10! No, panío, no, no se me pagó la COVID Acuérdate que casi nunca streameamos los viernes, güey Saludos, Manuel Que te callas, la jeta Eh, Camilo, vamos a hacerlo más educado, güey Dame comes, dame comes Dame por las 45, papi Hola, pa' Lo chupa Vinche Cruzito me mató, güey Vinche... Vinche Cruzito bastardo, güey No era así, literalmente, pendejo Ay, Cruzito, güey Güey, Vinche Cruzito bastardo No, bro, Cruzito te... Ay, Dios mío, güey Ahora sí, pa' Oscar se ha dejado caer con 5757 estrellotas Oye, si se las mates bien, güey Pa' que encha, los streamers no son pendejos Bueno, es que yo estuve en la universidad Entonces no tengo el cerebro tan tatemado Nomás, como quiera así Lo tengo activo un poco Literal, miren, mandó 45 el Camilo, güey Camilo mandó 45 estrellas Y luego Cruzito mandó 5757, güey Y exactamente, ¿qué dice arriba? 100.045 estrellas, ¿eh? Bueno, como quiera ya vean La universidad te mantiene el cerebro activo, pana No lo tenemos tan pendejo, güey ¿Qué te la ves, tío, men? Visítame, quiero otra michelada de esas Bueno, todos dices que tú y con esto sí se conocieron, ¿verdad? Cruzito Dios te bendiga, pata, mamá, este panita Muchísimas gracias por ese pinche amorzote, Cruzito Muchas, muchas gracias, güey Me gusta más que te llames don Luque que Ulises Yo creo que el pinche Luque no se emocionó, güey, ¿verdad? ¿Ustedes qué dicen, güey? Yo creo que el pinche Luque no más Ya casi no hay el control, no, hombre, panío No, 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 o sea, esto No, no, güey, esto es para pagar deudas, viejonito Pagar deudas Cambiando el mes voy a poner otra meta Para guardar un dinero específico, güey Para poder comprar el control Porque mi control ya se desconecta, güey Literalmente ahora sí mi control Funcional, güey, está como un 4 de 10 Oh, no, no, pinche Cruzita, tía, pinche Cruzita ¿Qué hago eso, chavio? Ayúdenme, gracias a 300 reacciones, papis Creo que todo el mundo alcanza su like Sí lo conocí, creo Creo que sí era él ¿Cómo? Como al Roque, ¿no? Que lo vieron Ok 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 Rápido, paná Se está trabando el server, güey Vieron esto Vieron eso, güey, la trabada Rápido, mi cupo morado no tiene duro la palanca de atrás Duro la de salto Ah, cañón Cómo, 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 cómo No, chus, cómo me vas a regalar un escudo No, estás loco ¿Dónde quedaron estos vatos, güey? ¿Cómo no me ha costado bien mi escudo? ¿Cómo estás tú, papi? Güey, si aquí está looteado ¿Dónde quedaron, güey? Está bien buggeado, pinche lobby, güey No le siento nada fluida Pero por favor, compártan, grami Ya está Gracias, gracias, papi Nada, pinche crucito Muchísimas gracias, papi ¿Cómo andamos a no ser los líderes? A ver, vamos a ver si podemos agarrar el escudo Mira Está bien trabada la lobby, güey Pero a veces Eso Nos puede ayudar Pero gente se cuenta que estamos en el stream de 30 veces que mandamos a contrato contra el chip, anillo Pero cómo crees que eso No, 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 papi Pues hay que chambear Hay que chambearle No, no No, güey, por favor Mira Pinche cochinero, no más, güey Mira, no más ¿Dónde va a caer este güey? Porque venía cayendo uno Si lo vieron Oye, es que está bien trabada la lobby ¿Qué vas a hacer? Mira a lo que me refiero Que no está mala, pa La pinche La NZ no O sea, no es mala arma, güey Si está Si está belicona Estoy, elbe Vámonos, pa Voy a dar como parafields Yo creo Buenos días ¿Qué pedo, mi Omar? Si sale un control de acá De donde salimos unas cosas Te lo mando Ah, no, mi cross No, 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 papi Si, para hacer el alcance El botón es solo de contacto Sin presión Oh, ya, ya, ya Son botones Son digitales Tú, Chuchu Creo que te refieres a eso, ¿no? Estos son buenos, güey Pero, por ejemplo, yo A mí no me servirían mucho Los digitales Déjate, platico ¿Por qué? Porque como yo tengo Las pinches manotas De De Sasquatch, güey Como es digital Si le pico mucho, güey No, hombre Pues me la voy a estar Rompiendo la madre Era nomás, güey Tu compadre Pichu Y la guía a él Y luego aquí No hay más Ah, mi compadre Pobre, güey Encontraron una bomba Encontraron patito, Juan Buenas, perros, pichu Es que pedo Mirro en el cruzito ¿Por qué me la rayas, papi? No, no, no es digital Solo es sensible Ah, ok, ok, ok O no, me mandas fotos, chulosa Para entender bien Qué es lo que me estás Diciendo Creo que se tira aquí Enfrente, pana Creo que yo vivía aquí Si sería muy buena opción ¿Dónde está tu panita? Ay, que está bien bulliado Qué pinche lo vi Ya está Vamos a cocarme los chicos Como los mire A ver, a ver No, 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 papi Ya me cómete, ya me cómete No más Guay, bonito Poder comprar el pichillo Y vivir, güey Pero a ver si lo está bien bulliado No, no, no No tienes nada de fluidez Mira Guau ¿Y aquí qué o qué? Ya guapieron Güey, está bien trabado esto Ay, qué mierdero, güey Guau Pinche sorpesota Mako Hijo del huevo Si no me mandas esto Ya no te voy a hablar ¿De qué? Estos vatos no eran bots, güey Cruzito Cruzito ¿A qué te refieres? ¿De qué? Unos dudas con el Bitcoin Pues es que, güey Estaba esperando a que Lucky Porque Lucky dijo Duocats Para llegar a aquel pinche Lucky Nomás me emocionó, güey La pinche cagada Cruzito, ¿de qué estás hablando? Pendejo ¿El automaton Iván? No, pa O sea, es que el automaton Está normal, güey Pero No pega fuerte, güey Lo que me mandó el ramo A ver, pinche cronito Mándame bots, güey Que no te estoy entendiendo Cabrón ¡Huevos! Anda valiendo Gabriel Del Lucky Pues pinche Del Lucky No sé qué se trae, güey A ver, sigo por mis cosas Pero hay que dropearle ya O sea, sí había uno que otro bot Pero estos, güey No eran malos Pero qué huevo, güey O sea Como está bien buggeada La lobby, güey Las pinches balas Cuando pude haber tumbado Al segundo No lo tumbé, mamón Si se dan cuenta Cómo está todo Trabadísimo, papá Está bien trabado O sea No hay nada No hay nada De fluidez Todo como Tiene un delay Ah, ok Eh, crucito Pendejo No me grites Ok, crucito Hay que ponerlo de acuerdo Claro que sí Viene el caído Un cochinero Un Pum, pum, pum Pum, pum Hay gente que De hecho, crucito Nomás que me alcance Y me pueda comprar El scoof Este Hasta te puedo mandar Los dos Por toda la polla Chiquita Ah, chinta ¿Por qué volaron Hacia acá, Klaus, güey? Si se dan cuenta Que volaron Hacia acá No hay aimas Es que ¿Por qué no hay aimas Es que Es una mierda Este pinche cagadero Miren Pues sí Tomes Bueno, literalmente Le acabo de hacer un cumplido Te lo juro que ahora Desde que me dicen Eh, güey A la leche siempre Se le va un chorro Lema Y ahora siento Que se me va más, güey Te lo juro ¿Por, ah? Ah, bueno ¿Cuándo te fue? Miren, ahí ¿Cómo se pierde? Es que, güey Te lo juro que Es una madre Es un pinche Cosa espantosa, pa No No sé ¿Quién me tiró, güey? Ya no supe ¿Me dieron la kill o no, güey? Ese vato Wow Pinchito Pinchito la cadera, güey Neta Ay, cariño Ay, cariño ¿Puedes acampar cosas o no? Güey, todos Pinchito, o sea Todos están tragados Aquí hay un chingo De raza, güey Al parecer No, pa' que no quiero morir Y no quiero morir ¿Dónde quedó, güey? ¿Dónde quedó, güey? ¿Dónde chingados quedó, güey? Ya mamaste, pana Ya mamaste No más que ahí no va a haber aim Ya mamaste, perro Ya sabía, güey Te lo juro, güey Te lo juro que cuando lo saqué Dije que ya la cagué Ni siquiera fue ¿Qué he hecho? Mmm ¿Cuándo te duró el control? Me duró un año entero, pa' ¿Qué me duró? Ya se me duró un añito ¡Qué pendejo me vi, güey! Pero descomunalmente imbécil ¡Maldad ahí, güey! Chagis, chagis, chagis My baby, my baby My baby, baby A baby ¡Tambazo en la nuca que me llevé por soquete! ¡A baby! ¡Pum, pum, 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 pum! Mmm Mmm ¡Mmm! A ver, hoy hay torneo, chagis Pero hoy no lo voy a jugar, güey Mmm, mmm, mmm 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 Que burro, chagis Van a desayunar Panas, platiquenme, güey ¿Cuál es el desayuno, chagis? ¿Por qué no tenemos niña reacción? Es panito que todo el mundo me deje su like Me deje sus compartiditas Páme dejes de pinche bellísima, güey Pam, 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 pam Venga, chat ¿Qué está pasando? Juan Carlos Era por medio de un bug Para que hubo hace como un mes pero ya no existe mi juan pero desde que ahora nos estamos guardados solamente aquí mismo en Juan Carlos Medrano siento mono wey, me siento como distraído ya subimos nuestra media de bajas ya no se que el grano tiene que estar en alto yo creo que este año llegamos a los 100 cachas sin PH, sin PH ya aprendió la cagada ya aprendió lo que wey pinche perro wey una sincronizada con café viendo al Mac ojita mi Junior Garza que rico papi provechito papi dos griseño let's rock ájale pero pinche lo que ya se hubiera unido conmigo para jugar wey me imagino que no va a querer jugar todavía es que wey porque se tiene que perder el EMA si esto no está mal o sea tiras bien y no después de un rato wey ya está bien complicado nooo fue un buque de la Jodeca voy y se lamento lo haré eso ya está mi crocito apoco hay otra nada o no creo que nomás hay una cagada en este mundo es el piche leque piche leque param param purr pum 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 pensé que se iba un hierro y no se unió el perro venga cha yo me llegué a esas 300 reacciones papi yo te invito a que todo el mundo me ha hecho la expa me ha hecho tu compartida me ha hecho ese veintima morchete perem 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 es raro que este si me esté funcionando todavía wey ok ya no funcionó y que voy a hacer cuando te por ahora pues me habían puesto un reto wey piche arteria ni cerca de cumplirlo de sacar winnie en todos los jugos por una colap y mil estrellas wow como 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 no la salia me la solipa camina chingazo madre duos con el look el patrón quiere duos pues wey diganle que yo estoy en su discord al lo imbécil pues diganle que yo estoy en su en su discord wey ok i'm freaking ready y el look el que te metes al discord diganle al look el que yo estoy en su discord hace como media hora wey que si el es imbécil o se hace wow wow vieron como se opacó wey vieron como se opacó wey lol no no pero no Ok Eh pues digan el pinche Lugia Que chingaderas güey pues si el sabe que yo estoy Que quien soy score Pero ahorita te la meto Eh como, 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 como Es que supuestamente ya Claro güey otro pinche, una pinche al culo Me salió dos mil cosas ahora güey Bravo la estreita mi buen Edsel Venga Juanca Yo no me quiero adquirir por el pinche Lugia Porque están estos morros allá abajo Con los cuales De los cuales todavía pueden salir romperme Pabalosito O no Javi este Estás equivocado pa Ese es el problema Que tú estás muy equivocado viejo No importa si es vacaciones o no pa mi horario güey La gente que me ve Es gente que trabaja en las mañanas Es gente que trabaja en las mañanas pana Entonces Si yo aprendo más tarde Y se nota que nunca te pasas Entonces la estreita viejo Porque yo aprendo también más tarde pana Esa meramente fue como tú dices güey Un consejo pero sin ningún perro pinche de fundamento Porque yo aprendo todas las tardes torneo güey O juego otra cosa O juego 2B1 O esas cosas todas las tardes pa Y luego además de migraría temprano Pero en medio de temprano Es donde topea más raza Entonces viejo No mames Ahora tengo que tener cuidado porque Porque viene El imbécil este acá El imbécil este acá Ah es la miercoles güey Un insulto Que pez me al fondo como estas para nada Ay cabrón Venga chaval Quiero que todo el mundo me haga su like Para ayudarme a ganar esas 300 reacciones papis Oh güey Yo me quiero montar pa Venga chaval Quiero que todo el mundo me haga su like ¿Qué se crees este güey o qué? No Ay timing Yo pensé que no traía nada güey Pues es que se vio que traía una pistola ¿Vieron? Unas perro de las que pego a mi que era herido ¿Cómo estás chiquito? Pinche Luki chavos Díganle a la cagada de Luki Que se meta al Discord güey Que porque Nomás me está emocionando el perrito A pichu y perrillo A pichu y perrillo Este Ahí está Hola Maku ¿Se llegó el día? ¿Qué pedo mijo? ¿Qué pasó mijo? Chiquito Bienvenido güey Aquí, aquí Aquí, aquí ¿Qué me estoy haciendo? Nada pa' aquí En la trajardiza En la trajardiza Aquí nomás Cotorreando Qué pegs Cero güey Vienes de invitar al Maku, rosa Güey, esa pinche Mpac 40 es una mierda güey Vieron eso, no le voy a ir en una bala, el vato me mató en un pedo ¿Y en cuanto me vas a invitar o qué? Guarra Pues estoy en, estoy en este... En una match me quedan 38 pero si quieres me salgo güey O sea, está en ti, ¿verdad? Pues yo no te quiero presionar güey, ni mucho menos ¿Te escuchas diferente, no güey, o soy yo? Ah, es que porque... Es que ya abro el Discord en la PC de stream Ah Puede ser por eso Pendejo Pendejo tienes el fundillo, mijo Te escuchas como lejos güey, no sé A ver, te invito o qué Sí O sea... Dice la amiga que le invites No, no, no Que me la chupe ese vato ¡Cáe lo cico! A ver, cáele pues ¡Milagro el señor güey! Está... Pasado meses Pues es que mijo, está cabrón ¡Saca! ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo en Warzone? No mames pendejo Todo el día estás castiendo torneos güey, has de saber exactamente lo mismo La neta, o sea, estoy como en... Está mona esta perra, eh ¿Cuál? La hija es súper risa y mamá, va a ser que trae como un unicornio ahí güey, muerto güey Que se llama Rainbow... Rainbow Root ¿Esta? ¡Ah, guarrita! ¿Esta onda? La mandaron de regalich ¿Y eso? No más ahí, un primo Nomás que si se ve un madrazo güey, del juego ¿Cómo que un primo, literal, un primo? Sí, güey O sea, tu primo ¿Está picando qué? Mi novia pendejo, tiene como 12 años güey, aso man Deja lo que te digo Es decir, mamá sin fundamentos Y si soquete Está picando, dices, es que no me lo que no Te pones bien mal, hijo de tu pinche madre Me pusieron reto, a ver ¡No! ¿Cuál es el perro pinche reto o qué? Tengo que matar a 15 güey, ¿qué? ¿15? ¿Y qué vas a dar pinche presión de Collapse? Nah, tranquilo güey, ¿quién crees que... Puñetón güey, estás ahorita... ¿La sacaste? Sí, para ponerme en las armas Estás ahorita en récord de Collapse, ¿no? Soy el número uno en México, güey ¿Cómo crees? Sí, güey Creo que hasta de Latam, de Warsos, soy el número uno Pues ahorita... Ahorita tenés más Collapse que mi rey, Camir Sí, eso, güey, está en 1100 No mames Sí, sí, sí Gracias a estos pinches perros salvajes, güey, que se remangaron, güey Pura pinche... Pura Luquiza González, güey Pura pinche Luquiza, güey Let's freaking go A ver, no voy a decir nada, güey, hasta que sea el último día, ¿sabes? Y el último día voy a poner el título El número uno en Collapse de todo México Pero pues ya dijiste, ¿no? No, 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 pero todavía no pongo título Hasta que pones título y ya es cuando se pone mamón el pedo Seguro Esto va a ser soport con una Bullfrog y el Sniper Es que tú sí eres una pinche guarra, güey ¿Por qué? Porque con ninguna de las dos vales ver y quieres que me mate nomás Ah, mira, aquí ya me pusieron mal, correcto, 15 kills y win Ahí está, era Claro, pero vamos a enfocarnos... Bueno, es que 30 si las hacemos, ¿no? Creo que sí, güey Hemos hecho como si... Hemos hecho casi 60, güey Ah, sí, güey, pero no... No tenía la mano rota, ¿sabes? Sí, 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 no, no, full bélico O la vez que dropeamos 60 Q, güey, eso que nomás estabas ahí y es de soporte Quítale el cañón Es que, ¿sabes qué, güey? No me acuerdo cómo la traía, güey ¿Qué arma es? La MP5 de Cold War Yo te la paso, güey, te va A ver... Agency Ajá Ya le tienes el variante que tiene como la mira que no es circular, ¿no? Simón Agency, poco de equipo de tigre Raider stock Acople el Bruiser, el matón Y el Stannack de 50 dólares La puedes calar así, pa' Si no te gusta, le quitas el poco de tigre Y le pones el vendaje de serpiente Ya, 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 acordé que así la usábamos, según yo, güey Sí, 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 o sea, sí era el build Las pasa en el torneo en el que mi compa duó No más, no, no podía Yo agarro una MP5 de piso, güey, y andaba ahí desfenestrando No me la puse, me hizo cagá Ya se puso interesante aquí yo el reto, eh ¿Sí? Pues, aquí me dan mil estrellongas y diez colaps Uy Se ponen que les pasará el mes, ¿no? El mes cumpleañero ¿Eres una guarrita? Ay, chupi ¿Así te gusta que te la metan mientras estás dormido? Es que, güey, ¿por qué, güey? ¿No te ha salido ese tiktok o qué, güey? No, güey No mames, güey, pinche ¿Así lo aplicas? O sea, dices una salvajada, ¿lo qué, güey? ¿No te ha salido el tiktok? No, 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 literal es un tiktok, es un podcast de Argentina, güey, y le están diciendo una morra O sea, el podcast es puro sexual, güey El podcast es muy, muy, muy sexual, de que, hey, y... Te gusta que te metan el dedito, y así, no, así como que bien... Y el vato lo dice acá bien... Bien, este, bien despacito acá, como que bien cachondón, güey Oscar, solo ponen H4, pa, solo ponen H4, sin reclamación H4 Uy, sí Me encanta despertar con la pija dentro, dices Se lo va a pasar, güey La verdad, estoy muy mamón de ese vergue, güey Y a la morra, güey, una... O sea, otro influencer la... Le hizo dúo, güey, y la como que la quiso punar, güey Oye, que, güey, pues que te valga bien, ¿sabes? Y a la morra le gusta que la despierten con la pija adentro, güey ¿Tienes? Qué tiene de... O sea, qué tiene de... O sea, si ella quiere, pues qué tiene de malo, ¿sabes? Malo fuera que la... Es un vulgar, ¿verdad? ...la agarra dormida, ¿sabes? Sin con su consentimiento, tú Pero si ella misma está diciendo que le gusta y que... Qué pedo, güey Te diviertes ¿Server Disconnect, mamón? Sí, sí, sí Ya sabes cómo... Ay, la verga este pinche hijo Me voy a quebrar la otra muñeca razón La momonchita Ándale, la bombachita Es ese, ese es ese rato ¿Y la bombachita? Pero no, no, pa, porque... Acuérdate que si... No lo quieres ganar, güey Pues ten cuidado ¿Tú das el culo? ¿Sí ves? No, güey, pues eso, güey Esa pregunta Te lo va a pasar, la verdad Está muy, 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 muy interesante el podcast, güey Aprendes muchas cosas Oh, sí, se ve muy interesante, güey, puras salvajadas Ese es culo, güey Mira, y lo dices que puras salvajadas Me quieres culiar, güey, bacha ¿Sigues? No, mano, hiciste como que inclinado por otro lado, güey O sea, te miras ahí extraño, güey Cabrón, nomás te estoy contando lo del podcast, güey Tú eres el que me quieres culiar ¡Sigues! ¡Míralo! Literal Ya se te preste el orto Mira, no he adquirido tus sagrados alimentos, ¿o qué? Mijo, si usted me está pidiendo el culo Yo no dije nada Yo nomás dije algo y tú prestas ¿Y tú? ¿Te quieres culiar? Pues eso es, güey No, 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 señor, para los que no están en la vida, es así, güey Sí, me estás pidiendo que te preste el culo, ¿para qué es, güey? No, te lo estás pidiendo, güey O sea, tú lo estás regalando, güey ¿Qué tal, güey? Ay, sí, sí, yo no dije, préstalo ¿Qué, mi culo? ¡Claro! No, la... Ya andas de pinche sueltito A ver, si yo no me quiere culiar con ese comentario Ese comentario es como que amo, te va a culiar Es que sigues, güey, ¿ves? O sea, literalmente quieres que te pepen ahí en la bodega La visa hace que traes ganas de detonar, güey, yo no tengo la culpa Ese, güey, se le dinamita, pendejo, para andar detonando ¿De qué parte de Monterrey es el satanás papear un succionadón? ¡Ay, papá! ¿No vive en CMX, satanás? Sí, vive en CMX Nomás que el... O CMX vive en satanás Nomás que el pinche Garza está todo estupidito, güey Y piensa que vive en Monterrey Para este, así era el pinche Cruzito Chúpala tú Principalmente tú, Cruzito Chica, esa de glande Oye, ¿vienes a remangar esas o qué? No, no, Cruzito siempre... Siempre viene nomás a mamar el riel, güey Sí, güey, la MPC fue como que... Está algo bien Está bien culero como te escuchas tú, güey ¿Por qué, güey? Sí, te escuchas todo pendejote, güey Valga, pues eso siempre, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia? No, no, la neta Para que veas... Sin mamarraza Y sin querer trolear, güey Te escucho así, güey Y siento que eres el Dustin de Trekking, güey Pendejo, güey, ¿qué tienes, güey? O sea, ¿cuál es la diferencia, güey? ¿Tú cuando hablas por Discord ¿Hablas con el del stream o con tu micrófono? No, con el de los astros, güey Es que ese es el pedo, güey Es que como yo tengo los astros en el de... En la de stream ¿Me entiendes? Pero, no entiendo que... ¿Qué? ¿Qué hiciste, güey? Nada, güey, pues es que ahora estoy usando... O sea, el Discord y todo lo abro en la de... En la de stream En la de stream Y en la de stream, güey No tengo conectados los astros La tengo en la de juego ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? La de la collabs, salta y vuelve a entrar Creo que, creo que se arregla Creo No, no, no estoy seguro Ya me entendiste ¿Cómo, cómo que, qué dijiste, güey? Sorry Es que estoy usando el micrófono de stream, güey Para el Discord, porque lo... Estoy usándolo en la otra PC Estaba usando el micrófono de stream Porque estás en el tú del PC Ajá O sea, para la de juego solamente poner el juego, güey Oye, ¿qué por te vas a caer aquí? Este mal. Uy, ha caído Rasuki. No, 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 no. Guay, están lojitísimos. Ay, me lo empinaban. Está bien traigar el novie, güey. Cala la mierda, ala mía. Güey, pues aquí de la nada entre una pincha Rosy. Vaya... No mames, güey. El vato les aplicó el helicóptero ahí arriba, güey. Se cambió de lugar y le chingaba y los empinó. ¿No traes una plaquilla? Sí, güey. Vamos a pegarle el sordo de aquí para nada, si quieres. ¿Qué quieres, guarra? Una plaquilla. Míralo, míralo, míralo. Ahí se le dejé, güey. Ya voy para allá, güey. Pero esto ves de ahí arriba que no se va a poder, ¿no? Pues volamos acá por derecha, güey. Hacia atrás. Hacia field, pues. Hacia atrás. Oh, espera. Ya va a caer el drop, güey. Vamos a ver. Hira, hira. Hira, hira, hira. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Aquí está el otro, aquí está el otro. Güey, no se escucha una mierda, güey. ¿De dónde llegaron? ¿Son los del chopper, güey? ¿En qué momento? Buenas, campeón de campeones. La muñeca rota, güey. Se la pelaron, güey. Te ganaron y con la muñeca rota, culero. Qué mierda. ¿Lo defenestraste o qué? Pues nomás le hagan el tiro, güey. Que la chupe. ¿Te vas a meter a los piches y charus o no? No, no, no. Ah, es peor ni nos. Entonces, papi, algo tienes que arreglarle, güey. Eso sí ya no sé. Vente, hay algo atrás con el piches lo que es. ¿Y ahora está tu loading? Gana la pelea para salir y regresar al combate. Pierde y todo acabará. Ah, no está bien. Hay una gulag... No, ya no. Hay una gulag token. Valió madre. Valió madre, güey. ¿Vale a golpear? Ya me están quedando bien más ching, güey. ¿Qué? ¿Que ha cagado el auto en ching o que voy contigo? No. No, sí, vete. Güey, ¿podría jugar el switcher de hoy, raza, pero que me metan como bot? Oh, Dios mío, mira. Le hice... Güey, ¿saben cuánto tiempo tenía sin hacer un dropshot, raza? Le hice dropshot y me dolió bien culero, güey. ¿Por qué? Sí. Porque tengo que aplastarle duro, güey, a la... ¡DURO! Me dolió bien culero, güey. ¿Quién es su madre? Me estoy haciendo adicto al dolor, güey. Se me está parando el tulor ahorita. No, lo que sabe es que sí tengo muchas ganas y siento que me voy a venir cuando lo haga, güey. Voy a tronarme la muñeca, güey. ¿Sabes cuando doblas la muñeca y como que te truena? Oh, pendejo, pues, güey, vas atrás con Don Yeso ahí. Ah, sí, o sea, obviamente, pues, no lo voy a hacer, no soy estúpido, güey, pero... Pues cuando estás... Güey, estúpido, güey, te rompiste la muñeta usando las mancuernas de 15 libras, güey. Güey, ¿qué? ¿15 libras las cruzabas tú, güey? Y con una pinche carita de estupidito. Sí, sí. ¡Din dientes! ¡Dalea! ¡Din dientes! ¡Din dientes! ¡Din dientes! ¡Din dientes! ¡No! ¡Din dientes! 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 Güey, les voy a preguntar, Razas, si me dejan jugar así... De que con una mano. ¡Nin dientes! ¡Ni! ¡Din dientes! ¡Din dientes! ¡No te emocionas! ¡No te quiero dar Collabs! Solo quiero que se destrabe con Lucky ¡Din dientes! conmigo de dónde es que no lo veo yo no te emociones no te quiero muchas muchas gracias viejo y muchas gracias muchas gracias a ver wey déjalo ándale deja que hago en corto por mi corte a uno de ellos dónde están los idiotas me lo hice de mierda wey te tronee wey esta que está aquí le pincho justo a chuparla lo ha matado ahora sí que ya no sé dónde están los otros pues que no se ven nada ok vamos a ver un lube para allá macu, ¿cómo puedo encontrarme? ¿cómo te puedes encontrar a ti mismo? ¿en un espejo, primo? es el lube y el macu eh una disculpa es mame obviamente wey va quedando gente de acá wey eh wey se inyectó aguantó bastante eh no sé por qué te veo y siento que te duele la mano o sea me duele la mano mi amor pero pero cuando me duele la mano cuando quiero controlar el recoil wey cuando hago presión con el dedo gordo ahí me duele la mano y cuando hago drop shot con el dedo chiquito ahí sí me duele la mano como que hago presión en la muñeca ¿qué te lo he dicho? no pasa nada veinte días más y estamos libres si dios quiere a mi a mi el macu que si gana un torno con el me la va a chupar aunque no mira nomás es que te digo gente me quiere culiar ya me pusieron me pusieron unos pinches dimos aquí veinte estoy muerto donde 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 en la montañita me 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 creo que son mechas de estos vatos ya se cagada ese no lo que anda bien caliente si, 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 anda si, 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 anda si, maco, si, si, si así es, güey ese pinche vato de la tatuadora me puede matar 17 veces, maco pero no le dan 10 mil estrés pero no acaba de recibir 10 mil estrés benjamín, miguel, mucho más grave, elri, mucho más posibilidad de la página, papi ¿te gustó esa? obviamente que chiiiiiii ¿crees que estoy listo para regresar a los tornos ya? ya, que ya, totalmente, pa pura verga, donde te meto, güey donde, 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 güey ahmmm te puedo decir capital, güey, yo creo hey, cristo este no, 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 no me saben no me dejó hacer esa madre, güey pero es porque, acuérdate que mi tarjeta no más puedo pagarla que te pague muchísima ganas, güey, por las 75, viejo a que te pague muchísima ganas por las 75, panita muchas, muchas gracias, güey solos corona, al stream por favor, Cruzito no seas pinche puerca, güey crucito, comportate, güey es, ma' gran bici, anda por las 75, papi vienes a darle, me enojo a mi stream, güey chingado, crucito Que me muerda, que me muerda, que me muerda Oye, yo te he entregado esa cancioncita, eh No estoy siendo de guarro, que pedo Pues creo que la cantaste tú y por eso la canté, güey Neta No, no lo sé, güey, bora Tenía rato, güey, que no tenía que vivir Tenía rato ya ¿Sí, pendeja? ¿Pero de qué no está? Cuando juega, tú no sabes cómo tú ves, juega bien perro Cuando juega conmigo se lo hacen perra mierda, a ver, no entiendo, eh ¿Qué es eso, Macu? ¿Qué es eso, Macu? ¿Tú eres top mechalata, mabofoca? ¿Qué lo dices de mierda, pendejo? Pues el otro güey ahí ya no No, dejo de mamá el Wiwiki ¿Dónde hay tinita? ¡Sotá, mi tonka! ¿Una tinita? ¿Una tinita? ¡Grafa, doscientas, satanás! Ahí llegó a satanás a humillarme, güey ¿Por qué? Bro, ¿te está cargando un güey sin mano? ¿Te trae de mochila? ¡Mujamadre, satanás! ¿Por qué la maldad, güey? ¿Por qué? Respeten, respeten mi mano, culero Garza Valdez Ricardo se ha dejado caer con doscientas estrellotas Bro, ¿te está cargando un güey sin mano? ¿Te trae de mochila, na, gente? Eh, Santiago, fíjate que sí conozco un streamer grande, güey El chip te hace humillarme, todo satanás Con un donador que luego fue donador grande mío Pero no, en este caso, no Creo que no me atrevería a hacerlo Todavía Tal vez en algún momento, si me faltan colaboradores O me faltan dinero Tal vez sí lo haría ¿De qué? De que Conozco un streamer, luego te digo quién fue Que tenía a un vato que conocemos nosotros Que era un donador grande Y le donaba cierta cantidad al mes Y luego ese güey se lo regresaba Y así como que prendía el chat de donador Ah, pues sí sé quién es, güey Ah, pues sí sabes quién es, sí, cierto Sí, sí, sí Muy buena estrategia, Rosalén Sí, sí, sí Personalmente me lo dijo ahí Cotorreando Sí, sí Ahí también pisteando Con una guarra al lado Bro Aquí hay un vato saca arriba, eh ¿Dónde? 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 Aquí enfrente, pendejo Lord Pues ¿Para qué me estás diciendo? No, 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 no Mira No mames Es de la pichita montaña, ¿no? Sí, sí, sí Diez mil estrellas Y les digo quién fue ahorita, gente En vivo y en directo Para que saquen clip Hola, Samuelón Eh, que me mandaste un boycott Pero no supe qué es, güey Porque no lo escuché, güey ¿Qué? ¿A dónde vamos, güey? Me faltan todavía kills, güey Yo sé que está aquí Ah, pues vamos a ver ¿Vamos para regreso a capital o qué? ¿O qué? ¿Qué concha es esto? Ah, va volando gente, güey Apunté sin querer Ahí va hacia Glob Ahí Pura mamada, dije pan Es que raro, güey Estaría bien que me la pegaran Está bueno Están tirando atrás De compas, me peces un mamadón ¿Ves? ¿Sabes qué andas de fin churjita, güey? A todos, güey Un mamadón, mamadón Deja de llorar, Maco Deja de llorar Nadie está llorando, güey ¿Vas a jugar el de los bots al rato? No No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Cuál de los bots? Aquí está bajito Aquí, güey Aquí enfrente ¿Qué está ahí? Arriba o abajo Abajo, abajo, abajo Está bien una caja, güey Ya no lo veo Sí, está parado, güey Justo aquí ¿Dónde, güey? O sea, la pinche marca En una caja, güey Ahí te voy a ir Te lo arremato Si quieres No, I'm dead Estaba arriba, güey Chaco, no se cae los cinco, güey Me estás pidiendo call-outs Pendejo No, güey Pues cáete los cinco, güey Quiero que te los caen Estación médica por aquí No mames, este es otro, güey No, es que los demons No mames ¿Cuántos, cuántos? No, es el mismo Es que cuando cayó, güey No mames, casi los turneros No sé ni dónde me mataron, güey No, caí del otro lado, ¿no? Qué pendejo Era acá, güey No, no era acá, güey ¿Dónde era, güey? Ray, no sé qué estancia que nos dicen, güey Güey, me dicen Macu, ¿te pareces al Vale? Cantante de El Lobo Domesticado Ah, no ¿Tú sabes quién es? Pues Valentín Lizalde, güey ¡Túy! ¿De qué estás hablando? El Lobo Domesticado Gracias, primo Uy, de la nada Te pones muy, muy sensible, ¿eh? Muy sensible, primo Y no te estoy haciendo nada Te pones así como muy niri Oh, te odio, mi amor Un Lobo Domesticado Uy, ¿cómo eres, pedero? De cara que no me andas gustándolo, ¿qué? ¿Estás aquí en el techo, Luque? La Rosie ¿Estás arriba de mí? Sí Han dicho Voy a mandar 10.000 estrellas Pero se las mandan a Luque Porfa, paro Ah, Garza Ok, güey No me la puedes mandar Este Por transparencia O sea, para yo poderse las mandar a Garza Perdón, a Luque Porque ahorita no tengo Pa' mandarlos, güey Esto se cree bien verga, güey Garza No, güey Cómo eres malvado, pa' Mátalo, Macu Macu, no Se lo estaban matando Ahí va Este hombre no se ha curado pura Vergi, ¿eh? Ahí sigue, Macu Ahí está de empujar Son dos, son dos, son dos Un otro de él Ya está adentro contigo, ¿eh? F*** me, man Bueno, Macu No f*** No te preocupes Tienes tiempo Tienes tiempo Güey P***, güey Satanás me acaba de hacer sentirme un culero, güey Maldito Me dice, oye Te voy a mandar 10 mil estrellas Te las mandas a Luque Y lo le digo, güey Le digo, güey Está bien, o sea, mándame Por transferencia Y si te hago el paro No pasa nada No me dice Te lo agradezco Y me los manda Y yo, p*** de la madre Te lo mando por transferencia No, no, no Mándamelo por transferencia Y yo se los mando a Luque O sea, no hay pedo Y luego Te lo agradezco Y yo, sí Qué culero, güey Gracias, papi No, no, no Yo me he puesto jaja No te creas Te quiero mucho, güey Si me sentí bien basura, güey Y luego yo Que casi no lloro por nada Muchísimas gracias Satanás de todo corazón Padrino Muchas, muchas gracias, viejo Por las 10 mil estrellas Qué gracias, güey Y me faltan 3 kills Para cumplir el perro Pues ya sepan Necesito conectar a estos fiches Ándale, cabrón No mames Te le mamaste, güey Nooo Pobre vato, güey Al chile Y ahí te va a dejar la feria Para ir Sí, ah, güey ¿Viste la Playstation? ¿Viste la Playstation? No mames Oye, qué güey va a ser Esos güey va a estar De que Nah, me da te pases ¿Qué pasó? Pobre vato, güey Yo no se cree gorila Y la deriva Ja, jaja ¡Tama, güey! Muchísimas gracias, mi garza ¡Eh! Guardo Feria, guardo Feria ¿Alguien puede pinguear Ese comentario? Guardo Feria Dale panate Cualdo aquí En la... En la... En la... En la... En la... En la... En la casa Han dicho de mi... Le tome clip al Macu Se ve bien triste Me dijeron, güey Ja, ja, ja Nah Me espaldearon No me digas eso, mi amor No, no, no Me llegaron de la espalda De la montaña, güey Sí, sí, sí Mira ¡Muchísima gracias, güey! Te lo juro que sí me hiciste Sentir culero Pa' lo lograste, güey No soy mod, Tonka Pero en la otra Si eres mod, güey, ¿no? ¿Neta? ¿Neta arriba? ¿Dónde? ¿Alguna tienda aquí arriba? Aquí, a tu derecha, güey Vamos, vamos, vamos Cállate, el perro sí, comacu ¡Ajá, Luki! ¡No la agarra! Queda en ocho, güey Si el italiano me revive Si yo mato, güey Logramos Volamos los dos el reto La verdad a mí me va a valer Que tu reto ya lo hice el mío, güey Me hubiera matado a la Eri Ya está, para, pues ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muchísima gracias, chiquititiu! ¡Aquí estáis! ¡Pum, pam, 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 pam! ¡No! ¡No! ¡Jose de Galván se ha recaudado con 100 estrellas! ¡Chupame la chupa! ¡Chupame la chupa! ¡Aaah! ¿Onde mataste a estos güeyes? ¡Eh, arriba, güey! En la carpeta, en una de las carpetas, ¿verdad? Ay, es que veo las armitas que se ponen Voy a aplicar ahorita la de, yo creo que la del globo, si es que me la mandan para arriba, güey Y ahí te caigo Raza, quiero ver esos pinches likes, culo Dejen esos likes Ya no sé por dónde están los que te andan, quedando empinar Enfrente de ti, como por acá Ah, entonces es metro, güey, la reconcha Si los tengo aquí close Otra vez por la espalda Ay, son de estos soquetes Estaban guardando a estos güeyes y de la nada me mataron por la pinches maldilla Sabes que el vato tiene 0 earnings cuando tiene presumido su KD en el... El clanta, güey Mira, 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 acabo, acabo de aparecer, güey Guárate, guárate, guárate Son combos de PR estos güeyes Ok Osea, hablan español Tampoco? Si, si Ahorita quise caga sudo A, una bala No va bien Te puedes comprar placa si quieres yo no tengo nada yo acabo de dar las dos que tengo también tengo un globo para ganar cualquier cosa para que no quedan los grupos que yo estaba cazando cuando cuando empiecen a disparar voy a poner el globo acá atrás para brincarles y pero no más que disparen los perros que están haciendo ya están peleando vamos a aprovechar y nos reposicionamos vamos por los principios aquí estoy yo ya había uno güey aquí va subiendo uno güey está atornado el otro güey enfrente de mí no mames tu no vale luffy te vas a elfear así es como se gana una pinche partida así es como se gana una partida escúpeles 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 así se gana una pinche partida así es sencillo así es sencillo a ver a ver que quiero que le digas cuánto cuántos unix tienes a leer un check güey así nomás gente y es para mí primera partida de regreso güey 16 kills y ganamos la partida sudadita eh roy cumplí pa el martes viejo cumplí el martes pa el 21 de julio cumplí el 21 de julio chiquitín no no ahí se va toda la mora ira te come marcos este no es que sigue el canal que pasa mamahuevo creo que tengo creo que tengo muteado el game chat y quedé como un mil pendejo eh que pasó guaritas no ya no hablaron si creo que tengo muteado el game chat no 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 porque escuché el morro mamahuevazo mamahuevazo ya no ya no hablaron secuidad la bebicho ahorita ya andando el sniper príncipe con la mp5 pa marcos es que el problema pa es que que me lo prestes un día viejo no me sirve entonces pues mejor ni ahorrar para poderme comprar el control sabes entonces eso es lo que voy a tener que hacer mi buen marcos pero muchísimas gracias panita por ofrecerte viejo y por por todo el piche amorcito car las armas siguen siendo las mismas para la nz y la h4 están más que bien viejo la n7 y la h4 están más más que bien viejo por mucho wey están a toda madre estas dos Oye, Lucky, me regalaron un stream de wey Oye, y está toda, toda madre, wey Sí, está muy perro, wey Está muy perro, wey Wey, pues ya tenemos tres meses sin verte ganar una perra Partida, wey, ya sé, mamón Apenas dos meses, wey ¿Qué pego con el maco, wey? Me pego un vergafato, wey ¿Se comió o qué? ¡Oh, pendejo! Me pego un pinche codazo en el puro nervio, wey Mamé, mijo Mamé, mijo, cállese, wey Lucky, dile al Joaquín Durán, él es mi chiquito que la chupe, Joaquín Durán Ya sabes, papá, a chuparla O sea, Super Orlando llegó a saludar acá el chat Este, Super Orlando No mates a Volcom, Orlando, por favor No mames, chaval, wey Y está en torneo, salte, cabrón Mamahuevo Oye, el mamahuevazo de Orlando cayó de mi gracia, wey ¿Por qué? Porque todavía dice, a mí me vale madre que esté en torneo Ah, sí, está ahí Se remangó Le salió lo prepotente, wey El panda de PR Pero por favor A la madre, wey Que control luz no Tengo un control elite padrino Ay, wey O sea, los curos chat no cap Me dolió, wey Me dolió, vi Uleí Augusto García Muchísimas gracias A la página, papi Muchas, muchas gracias Chiquititío ¿Qué opinas? Que me muerden, que me muerden, que me lá Ya sé, no te pinches en el game. Ya sé, no te pinches en el game, no te pinches en el game, no te pinches en el game. No, con mis pies también, también masturbo gente. ¿Qué chingados dijiste, güey? ¿Qué chingados dijiste? ¿De qué? Creo que con las patas también saludas gente. No te escucho por el pinche avión, güey. Pues déjate, ya vas a empezar con tus pendejadas. No te escucho por el perro avión, güey. ¿Qué quieres que haga? Pues pica al F-10, puñetas. Ya, qué verga. Pues aguántate el pinche 5 segundos nomás, güey. No, pues nomás moteale 5 pinche segundos nomás, güey. ¿Qué te molesta? Pinche vato desesperado, güey. Pinche pendejo. Ahora sí. A ver, ¿qué quieres? No, no. Pues es cuando quieras, idiota. La madre. Oye, Luki. Eh. Les falta calla, pero son super bots. Tú y tú para ver si sigues escupiendo. Crapsie. Eh, Crapsie, Crapsie. 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 Ojalá me la estés chupando y te ahogues, güey. O sea, ya. ¿Sabes? Simplemente asfixiado. Los tuve hijos toda la partida. Pushándonos, agarrándonos de parar. Te gané, Crapsie. Tengo 3 meses sin jugar con una muñeca rosa. Te gané, Crapsie. Ojalá me la estés mamando y te ahogues, güey. ¿De qué sirvió matarnos toda la partida? En el final se espeló la reata de igual manera. Y ganamos el reto. Gracias a él. Literalmente, Crapsie. Gracias a que me tuvieras dijo, pa. Me dio... Mucho servix, ¿no? Me mató de espaldas sin placas. Al final, ¿qué hablas? Crapsie. Así como tú me mataste a mí, papi. Por la espalda, loco. Como tu dúo. Se fue con mierda como tres veces. Entonces, tranquilo, tranquilo. No seas trece, pa neta. No viva frustrado. Todo está bien. Cuando te lo quitas, eh. Gracias. Con lab, güey. Lucky, me necesito... Eh, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, papá. Tengo muchas armas de jugar, jefe. Lástima que no puedo porque a la hora y media me empieza a doler. Jungstar, yo maté... Yo maté nueve, Jungstar. O sea, sí la ganamos, pero yo maté nueve. Todo mi buen Jungstar. ¿Qué pasó, mi amor? Ese güey se quipió con ese viento, güey. ¿Qué pedo, Macu? ¿Qué pasó? Me maté todo el aire, papi. Soy feliz. Muy bien. Ahí me subes a Tik Tok, pa. Con gusto. Oye, ¿y cómo sabrá que le tuviste, güey? ¿Le habrá caído? ¿Un cargajo? Estaba jugando de repente le fue un pinche gargajo ahí o qué? Yo te clippé siete veces mis 30 kills, fuiste tú, mojita. Ey, pero ¿cuánto le donaron? Por esas 30 kills. Porque a nosotros por matar solamente a 15 nos donaron ahí... Ya que tú, güey. Yo en esa partida andaba trolleando pa' maté nueve. Y me llevé como 15 mil estrellas. Y... Y el Braxy se llevó un pinche gargajo. Y un segundo lugar. Un segundo lugar y un pinche gargajo. Oye, además, nosotros estamos jugando bien pinche chili, güey. Ellos jugándose la perra vie, todavía nos dicen. Oye, yo tengo dos meses sin jugar, güey. ¿Qué trae ese vato? Por eso no lo meten a torneos, güey. Por eso no lo meten a torneos, güey. Por eso no lo meten a torneos. Es el veneno del torneo. Veneno. Veneno, veneno. ¿Quién se juega a la pinche super turbobía, güey? Es el veneno, 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 veneno. Veneno, veneno. Es el veneno. Veneno, veneno. Aquí me preguntan cómo le hubiera contestado a G5, güey. Si hubiera llegado a ponerle eso al chat de G5. Sí, no, güey. ¿Qué pasó, bro? No hubo rumorex aunque se acabe una mano, eh. Omar, ¿por qué no me la chupas, güey? Aunque se acabe una a la mano. Pero como quieras inteligente del todo, eh, güey. Porque no se fue con los vertuiditos a cagar palo. Porque ahí sí. Aquí nada más. Lo más. Uno que otro le puso. Cállese, vayas a llorar. Pero allá. ¿Eh? Nah, Luis, gracias por esas que... No, Juxter, las estrellas no me quitan para... No me quitan a mí ir por las estrellas, viejo. ¿Y qué? Lo más. Me oído. Con un juego. Y no puedo... Y la luz que lo invita a montarme a pozzo. No puedo... No puedo... No puedo darme nada. No puedo... ah no nadie va contigo? quien? el vato ese? si chingado va a llegar aqui conmigo we hay una cosa que le puedes decir a la gente wey y se va a la verga sabes? que es? lo que hay aqui a mi derecha arriba a la derecha ya 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 cuantos de esos tienes wey sabes? y ya con esto se tienen que ir wey no se pueden quedar y aqui ya no hablamos de earning ni de torno a ganado ni nada eso ya no mas es guacha arriba a la derecha cuantos de esos tienes? cambiamos raza hemos cambiado me dio covid nooo guacha mientras no te de un batro wey arriba de ti maku dale ta one shot maku ta one shot tu vaya wey vaya no wey si que bro eh wey buena buena foto ay wey wey me hubo unse cuadrito aqui pa cuando tuviera que peda amiga como estas chiquito? no wey hubo una vez me mandaron un mensaje macu ajá que casi lloro wey de que? de la risa? wey uno de uno de mi un vato que me que me apoya mucho en el stream asi uno que conocí aqui de mis colaboradores y eso me mando un pinche mensaje aca bien bien largo wey de como tuvo varios problemas wey y pues practicamente viendo mi stream se mejoro etc 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 wey casi lloro ahi raza eh nomas porque no soy guarrita wey que me dejaste dinero o que? no 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 wey te marque un lowry nomas un lowry un un bounty ah ok ok a ver que hay un wey aqui enfrente ahi por la por el bounty de hecho cayo sabes que a veces me pregunto chunga te pregunto raza cuanto tiempo tenia el macu sin ganar hasta que llegue voy a cargarlo wey nomame mi hijo nomame mi hijo ya sabe ya sabe la win de la nomas una buena de la semana sacamos te pasas de riata wey no puedo mandar otras gravas pero aunque sea esto una hambre yunkstar porque wey no tienes que disculparte de nada pinche yunkstar grabas por las cien estrellot pero por las mil estrellotas pape oye 10-4 no 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 tíralo tíralo amigo de una muchas gracias pinche yunkstar mas yo mira no se puede wey esta bloqueado aqui wey lo hubieras dicho osea en vez de aplicarle los collabs nomas le hubieras dicho cuantos records mundiales tiene a la verga nada que ya pasa de moda no no osea no puede pasar de moda sabes porque ahi si vi el record la vez pasada cuando le estaba tirando el par estaba tirando mierda el el panda al tenox el tenox le dijo que tenia un record de no se que y le dijo el panda pues si cualquiera mate en un lobby de .40 con eso no comes tio no quien te mato aqui wey a mi me snipearon que pendejo baboso y dije no wey si es cierto me trajo el panda con esto si es que se estaban peleando bien aqui si se estaban peleando bien chico si que paso mijo pc check no se que lo supe donde el tenu le dropea 30 y creo que panda mato como 10 no mas si 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 es muy buena la gente esa no la vi nada me han pasado en la foto no yo tambien ya no mas panda saco la 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 de chambre cual no me earning check earning check que en tu perra vial nunca lo haras nunca ganaras un torneo esta muy buena eh como que esta mas arpatando ahorita la generacion de de morros que antes que hagas el palo asi y si te podrian pegar un un tremendo levantadaso ahi sabes wey un pinche chingazo asi si wey si wey ala tambien siento que esta mal eso de estar ahi sin pinche repercusiones sabes asi no mas siiii porque no tu nunca sabes como esta la fanbase del otro vato wey que no este un pinche vato salvaje ahi wey sabes que sepa donde vives o algo si hacer el avergi uno uno cree se cree intocable wey si osea si osea abre la boca porque piense que uno no mas por por el puro hecho de que sea mejor etc ya eres intocable pues como que no wey si cabron uno nunca sabe tienes que estar a la calle en algun momento sabes osea porque en la vida real wey no andas ahi por la calle abriendo la boca asi wey osea la revientan en corto yo pero pues esperemos que no pase nada y no pues ojala y no osea ojala no tenga que aprender a la mala con un pinche susto wey ese es el pedo para que un dia a un wey no le va a caer bien wey y ese wey va a conocer cosas ahi es el pedo y ahi no puedes hacer nada tampoco wey porque como estas a quien se va a meter ahi a meter puñiche el cuerpo por el en mi epoca del competitivo wey yo he tirado un chingo de mierda pero el el mero mero de la comunidad era el que era el dueño de mi equipo wey y el vato estaba a ver estaba a ir arremangado wey se metio al cantano el wey esta bueno bueno a ver luego este osea viene arremangado de que aca si wey osea si esta chida pa un pesadon ahi no? en su ciudad y te da una seguridad de poder tirar mierda y saber que te te defendia wey era miembro de la lujista era miembro de de otro muy famoso que la noticia salia creo que es el medio de si 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 un pesadon el pedo y pues quieras o no te daba cierta seguridad wey pero aun asi pues era un chamaco cagón que nomas estaba cagando el palo sabes ah y luego tambien el tenue le contesto algo wey que literalmente es lo que yo he dicho chingo de veces en stream que? osea le dice wey como jugador nadie tiene un pedo pa porque pues si eres un osea si eres muy bueno pero como pinche persona pues si te estas bien basura a la verga no yo no me aventé la pelea completa nada esta no es que a mi me salio en twitter wey la verdad no me aventé la pelea completa no quiero que upe mucho wey si me prenden las peleas de estos wey la verdad si esta chistoso pero no wey siento que esta chistoso osea mas que ofensivo es que yo ni mentiroso me cagaste todo le donaste unos colapsos al viper le digo pa pam ese wey me da bastante asco pero pero me da gusto pero me da gusto donde esta loki estoy buscando a este wey lo vas a matar o no? ya esta esta vengo papa vengo papa quieres ir? si 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 es que nomas agarro un luchito aqui un saludo al ingeniero francisco que esta haciendo el almuerzo al ingeniero francisco wey como se los tiene ese vato wey? como se los tiene ese vato wey? para tronearlo wey eh wey esta bien rota la pinche y rp5 wey rp5 y esta tambien eh la tranquilo como se llama la mamá esta wey? la kg? la marco no? como se llama la marco 5? si wey mata muy rapido no tiene rico el wey principiantes emanuel este como se llama la pagina como para mas principiantes para torneos zeta league? andale zeta league se llama emanuel el viper no el viper lo unico que hizo fue culiarse a la a la hermana de su mejor amigo wey pero no le bajó la novia a nadie ya su maldición osea se te hace mal culiarte a la hermana de tu mejor amigo? ah no yo creo si pa neta satanas un pinche papu 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 se te hace muy mal eso? pues no se tiene que ser dependiendo del contexto wey a mi no se me hace mal wey cabrón ten un pinche morredón preste sabes si son dos adultos ai que quieren hacer estas mamas pues ni pedo si no 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 pues de eso de eso el como se llama? el de la novia si el de la novia ni se le habla a la novia se le saluda de puñito wey Yo saludo a las morras de mis amigos de puñito, güey. Hey, que pedo, compadre. Pero la hermana, güey. Siento que la hermana no está mal, güey. Dejo por un pico y yo ahí vi, hermana. A ver, tira. Aguanta. No sé si el que me puso el resto sigue aquí, güey. No mames. Sigue campeando, güey. Ah, literal, si me estás holdeando, güey. Mi cuenta. Pongrelo, güey. No, lo que... O sea, mato a ese güey. Están dos vatos ahí, güey. Están cuatro vatos ahí, macu, escondidos, mamón. ¿En dónde? Tú no tienes... ¿Verdad? No, 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 pero ¿en dónde están escondidos? Ahí, güey, donde me mataron. ¿Dónde terministe? Me llegó uno, lo bajé, y había dos campeando adentro de esa casa, más el que bajé y otro vato. Yo creo que no se habían percatado, güey, que estaban ahí. ¿Por qué parece Simpson, dicen? ¿Tú pareces Simpson? No sé, güey, dicen. Sí parece Simpson, güey. Ay, sí, tú, o sea, ¿quién más, güey? Un pinche eso, parece una película, ¿o qué? Andando. Imbécil. Güey. No tiene nada de malo para ser un pinche Simpson, güey. Nada de malo. Pero pues, maybe no le veo nada de bueno, güey. No, pues la vida no tiene que tener todas las cosas buenas, macu. Aprende. Sal de tu burbuja. Te falta vivir mucho, Kenneth. Sí, 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 pendejo, sí. ¿No es lo que el macu se la come? Sí, sí, sí. ¿Qué opinas de lo maleducado que fue a Mircon Regu? Lo maleducado, güey. Algo bien, algo bien. Maleducado. El estar aquí te va, va. Tiene nada que ver, ¿no? No. Maleducado es lo que hicimos el macu y ahorita al ganarle a ese pinche vato meco, güey, de la morada y escupirle. Eso sí estuvo maleducado, güey. No debimos de ver el escupido. La neta, sí. Sorry, gaza. No fue necesario. No fue nada. O sea, fue completamente innecesario la escupida que le pegamos después de ganarle la partida, güey. Pero nos ganché como que... Maleducado el comentario del David Salinas, güey. Ese es un maleducado, güey, bacho. Dice, si se le mamuela, mira al nerdo del regu. Ese sí es un maleducado, güey. Para que veas. Ahí te mamaste más tú, pana, porque pues te echa el regu que tiene. Ándale. ¿Qué te hizo? Porque le anden diciendo al nerdo. Ese sí está maleducado, ¿a qué? Sí, 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 pana. ¿Para qué chingada? ¿Qué? 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 Enmarillado. ¿Qué te parece si te volteas y te detono, güey? En corto. ¿Qué han dicho de ti? Yo, bien, esto. Me pinto, además. Lejos ofenden. Sí, ¿eh? Esa es la gente que no sabe qué es más. ¿Quién? Sí. ¿Quién tiene cara de chapulín? Tú, díselo, crucito. Nah, nah, nah. Yo puedo hacer muchas cosas, gente. Muchas. Pero no es mame a la morra de... Pero muchas cosas. ...de mi compa, güey. Yo la saludo de puñito, güey. Yo respeto ahí. ¿Qué está peor, Luqui? ¿La novia? ¿La hermana? ¿O...? ¡Neeh! Esa mamada, güey. ¿Qué? Nada, nada. ¿Inleíble? In... Completamente inleíble, güey. Grotescamente inleíble el comentario. ¡Ah, madre, loco! Del 1 al 10 es un 12, güey. Ahí te la pongo. Un 12. Un 12. De grotesco, un 12. Dice, hola, Dumonde. ¿Por qué estoy escribiendo de tu baño? Ah, cabrón, de mi baño. Yo no sé por qué este vato viene y me dice Dumonde siempre, güey. ¿Es como duende o qué? Te estás haciendo bien pendejo, ¿no? No, no, no. Cierto personaje que está one shot. Así le dice a su novia. O sea, este güey te está trolleando, güey. Creo que sí me entendiste, ¿no? Cierto personaje que está one shot. Así le dice a su, o sea, como la macumbina o la doña Luqui. Pendejo, güey. Todo este tiempo me está, me ha estado trolleando esta guarra. ¿Tuvieron? Sí, 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 güey. Te está agarrado. Te está agarrado. Güey, todos los perros ya llega el juele y me dice, ¡Eh, qué pedo, mi Dumonde! Yo pensé que era duende, güey. No, no, no. Este güey se te la curó contigo todo este tiempo, güey. Güey, lleva como una semana el verga, güey. Viendo a saludarme y diciéndome Dumonde. Yo dije, este güey me está diciendo duende en francés o algo así, güey. No, 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 no. Te aplicaron una de las 36-12, pa. Ahora el one shot es otro. Chingado, güey. Me dejó one shot. Pensé que sí entendías el contexto, güey. No, güey, no sabía, no sabía. Es que la verdad yo tengo muteado a la mitad de la comunidad de Mexa en Twitter, güey. Tengo muteado al clan, güey. Tengo muteado al extra. Tengo muteado a Panda, güey. Tengo muteado... Dumonde del mundo. No me acuerdo que otro, güey. Trabajeros del competitivo que sintiaban mucho. Pero es que me metí a Twitter para... Para cagarme de risa, ver memes, ver fotos estéricos. No para ver dramas y horiqueos. Así que yo los muteé todos, güey. Ay, pero fíjate que el pichí Twitter está entretenido por esto, güey. Mejor momento de la verdad. Tú, ¿por qué eres un pichado cagón, güey? Tú, Nuki, eres una persona con estudios, gente. En exclusiva. El streamer mexicano Don Nuki acepta haber sido narcotraficante en el pasado y haber trabajado con un poderoso líder. Güey, lavado de dinero ahí tranquilamente. O sea, formaba parte de una organización de gaming, güey, que estaba siendo financiada. Mira, Satanás, el Mauricio Navarro, con un comentario igual que tuyo, güey. Así de igual de enfermos. Todos pendejitos. Ah, Satanás, ¿búl qué? Pero te acaban de correr el trabajo. Güey, ¿es neta, güey? Ni de feo, te acaban de correr el trabajo. Es que también no vas, güey. O sea, parte de trabajar es ir a trabajar, ¿sabes? No. Y cuando vas, estás viéndome pinche stream, güey. Pero no mames, ¿cómo no te van a correr a la era? Hay como siete, güey, hacia abajo, ¿eh? No te va a correr, no te va a correr, no te va a correr. Para, vale. Vamos a matar una pinche picopeta, pana. Ahí está el fondo. ¿Te molesta que te diga así? No, no, no. Ahora, o sea, ya sé qué es, güey. Nada más que antes pensaba que era como duende, güey. Como decía tú, un bonde. ¿What? ¿De dónde, güey? La agotada, la agotada, Logan. La agotada, la agotada, la agotada. Me fue corriendo hasta el otro. ¡Ja, güey! Te digo, yo pensé que duende era algo como duende, güey. No, vamos, güey. Los defenestré con la copetilla esta. Pero sí, no pasa nada ahí, güey. Mientras el clan no se agüite de que me digas así tú y... Pues puede que sí, ¿no? Porque es su cotorreo. Sí, sí. Supongo que eres colaborador del clan por algo así tú, ¿no, güey? O Joel. O eres seguidor del clan. ¿Y por eso lo dices o...? I don't know. Preferible, pues no me digas así, ¿no, güey? Para evitar pedos. No quiero que me abra un hilo, güey. Ya te dije cosas ahí. Ya sé qué es lo que significa. ¿Qué significa? Ay, no, no. No, es que... Ah, sí, es que... Lo que es porque yo te conozco, güey. ¿Qué, güey? Ando en modo serio, mamón. Cuando entre mutuamente se dicen así, güey. Campeón del mundo. Ah, ok, ok, ok. Ando en modo serio. Sí, sí, está bien. Como son temas que me valen verga, pues no reacciono, ¿sabes? Pero ya si está interesante, pues sí se pone interesante y podemos hacer bromitas. Eh, sí, sí, mejor no me digas. No me digas así, güey. Porque no voy a hacer que lo vayan a tomar a mal. Algo que yo ni sabía. Y no tengo ganas de defenestrar a nadie, güey. Ando muy a gusto. No quiere cachetear ni nada. No, güey. Ando lleno de leche, raza. Tengo meses sin tirar mierda. Imagínense. Por eso no quiere que el Skyfall cagara el palo, güey. ¿Y a qué? Y se solucionó. Si todas te vienen de defenestrar. Pues sí, al parecer. No, no, no. ¿A qué hombre de nosotros? Creo que sí agarro el pedo del güey que estaba bromeando. Una bala y se mataron al tipo de camencia. Bueno, Brianna, güey. No. No, no me dio ni una bala. Ella es Brianna. Te tiran unos tirantes. Te viene el viejo. Aquí va volando, güey. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen volando. Aguancho, aguancho. Dale una perra bala. Una perra bala. Una perra bala. Lo hago y no le doy. No. Oye, el primero lo vimías teniendo es comunal, ¿verdad? Horrible, horrible. Grotesco el pedo. Cochino el pedo, güey. ¿Me ríes, me ríes? ¿No le iban dos? ¿No reaccionó el dedo, güey? No, güey, no voy a prender la matraca ahí, porque si no... Güey, si pongo esto no puede... Ah, no. Dije, no, te da como YMP, güey, te da perro, güey. Oh, de la montaña, güey, enfrente de nosotros. Está abrindo aquí, güey, enfrente, justo aquí. ¿Me marca lo que? ¿Dónde? Déjame en paz, déjame en paz, Macu. ¿Por qué? Ven aquí, enfrente, pendejo, son dos roses. ¿A dónde arriba? Pues, ¿qué quieres que haga, güey? Yo no tengo sniper, perro. No, pero pues, ya hubiera escuchado acá, full izquierdita, güey. Y que trajera pinche overdrive. Ahí, güey. O sea, pues, ahí voy contigo, pa. Nah, nos van a agarrar aquí en open, güey. No, mi hijo, pues, a ver. No, a ti no, güey. O sea, a mí vio misil, pero, pues, aquí me puede echar la treta. Como que se baquearon. No, en tos con unos taquitos de birria rasa, la neta. Uh. Eh. ¿One shot? ¿Dónde están? Ahí, ahí, ahí. Y aquí en la piedra. Aquí está el otro bagoso. Eh, güey, se me está saliendo el reflujo, gente. ¿Qué pedo, güey? Ah, ya terminé breaking bad, güey. ¿Era una gruda o qué? Sí. Ayer terminé breaking bad. Oye, es que ayer, ayer el chucharú, éramos ocho. Ajá. Y que dice, yo no lo voy a jugar si no somos doce o de setenta dólares y setenta y cinco dólares cada quien. Dije, ah, no, madre. Chúpela. Estoy triste, güey. No te preocupes, güey. Cien colaboraciones quedó en eso ahorita, si te quita lo triste, te lo prometo, güey. Y si no, te la chupo. Güey, este... Algo te iba a decir y se me olvidó. Ah, que terminé breaking bad por segunda vez. Ok. Y... Y me puse a ver la otra, güey, la del camino, una película. Y luego... Ah, sí, la que es el... Ajá, como una continuación del final. Sí, sí, sí. Para poder ver ya Breaking... Eh... Very Call Saul. Y a ver qué pedo. Ya lo había terminado, pero Tywin murió. Y la neta, cuando... Cada que termino una serie así como de las que son como oldies, por así decirlo. Me... Me pongo a pensar de que, güey, esas pinche series, güey. Son de las que... De las que la raza... Miraba uno... Uno a la semana, ¿sabes? Un capítulo a la semana. Sí, sí, güey. O sea, uno tardaba ahí. Ajá, y tardaba como, no sé, diez años la serie una mamá de esas, ¿no? Obviamente no tanto, pero... No tengo tiro, no tengo tiro. Estaba acá de la tiro. Suémate, suémate. Sí, no, también tengo, estoy. Este... Acá a la derecha para otros dos. Dije, güey, las... El vacío que debe sentir la gente, güey, de verla por cinco años y de repente que se la quiten, güey. O sea, que les quiten la serie que se acabó, güey. O sea, debe sentir bien culero, güey. Si yo ya tenía mi rutina, terminaba, güey, para no entrar en depresión de que no podía jugar, me ponía a ver la serie. ¿Qué pedo con este vato? ¿Me estás mintiendo? Ahí están, güey. No mames, como en el canal cinco, güey, que pasaban toda la de Goku, güey. Finalmente mataban a Freezer y yo a empezar la... la siguiente temporada, güey. Y luego al seguir te ya veías. Y volvió a empezar la pinche serie, güey, del capítulo uno. Así es que no, pendejo. No le hagan continuidad para la reiniciación ahí en el canal cinco. Ako, mata, mata, mata. Le pegué, le pegué uno del chopper. Al otro le pegué yo, güey. Lo dejé... Lo dejé guancho. ¿Me ves? No. Buena. ¿Dónde está el otro? Eh, lejos a la izquierda, güey, me naipió. ¿Dónde está el otro? Eh, lejos a la izquierda, güey, me naipió. Valió madre. ¿Por qué? Pues me naipió, güey, no sé ni dónde. Ah, pues ¿de qué cambiaste usted? Sí, ¿de mí no está? Estoy aquí arriba a la izquierda, güey, yo creo. Voy a robar el carro antes que se lo robe. Dale pana. Ah, no lo veo, güey. Me banearon. No, mame. Me llegó aquí, close, güey. No mames. Ay, güey, güey. No mames, lo torneé, güey. El Kevin Ramirez es TB, no Kevin. ¿Cómo no se mueve, güey? Mal inicio para tu carrera de TB, eh. Es que te mamaste, pinche satanas. ¿Qué traes, qué traes? Te voy a reventar. Oh, güey. Uh. Betito, ahorita la pasamos con gusto. Ahí va, Beti. Ahí va, Beti. Una de cuantas cosas. No sé, güey. Pues yo voy manejando, mi amor. Ok. Vamos a agarrar esta madre. No, no, no. No, no, no. Se mira pero tu mona, eh. Se mira como si fuera un personaje de este... ¿Cómo se llama el juego que se hizo viral en... en... en consola raza que es súper viral en PC? Este, que es como de... ¿El Dead by Daylight? No, 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 no. Esos que apareces en... en tu lado, y luego tienes... tienes tres... tienes como que tres torres, y el otro equipo tiene que ir a atacarte a sus torres, y tú lo vas y lo defiendes, y sale Poseidón en el juego, y vas mejorando tu mono ahí. cada... cada partida tienes un mono diferente, empiezas desde cero. ¡Smith! ¿Cómo se llama el pinche juego, güey? ¡Smith! 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 Tienes raza ahí por fuera, eh. Está entrando, güey. Ahí lo cagió por fuera. ¿Una bala? Una bala. Se murió en el clóster. Pringao. Este, güey, es el que se me da una bala. Se va a plaquear al otro, güey, eh. Aguántalo. ¡Smith, güey! Algo bien ese pinche juego, güey, güey. La neta yo sí lo grindeaba. El extra también lo grindeó mucho, güey. ¡Smith! Sí, güey. Todos los que estábamos en competitivo nos fuimos a jugar esa madre, güey. Cuando se tiltearon acá del... ¡No, hombre, güey! Nos retiramos del conga, güey. Se vivieron acá. Cayó aquí a la izquierda, güey. A donde va el carro. Nos retiramos de esa mamada, güey, para jugar... Nos retiramos del conga para jugar... Le pegué, güey, del carro. Mejor ir a la pago ancho ya. Esta madre... Esta madre se pega muy duro, eh. O sea, esta dentro de esta casa, güey. También en la casa de acá. Disculpen los detalles- Que están malendo en nueva zona segura. Cómo no le doy, güey. Estuando cerca. Cómo no le doy, güey. Oye, no seas mamón, ya, por fin, pinche guarrita, wey, asquerosa Sí, sí, bájate ¿Debo mierda o qué? Sí, 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 wey, yo estoy aquí afuera Quizá lo pido en Pinocles Por favor de coca, el hijo de tu madre Y esa risita malvada, ¿qué? Que vean, hijo La nueva integración Para que veas qué malvado soy De repente como que adentro un olor a culo el cuarto, no sé por qué, wey Yo creo que se ha de cagado los carros como que cerca de la ventana O para que no me bañan tres días, será Mame, mijo, me tengo que bañar todos los días porque si no... Sí, sí, tú eres como pulcro, ¿no? Tú si eres un wey de cada parate, wey, que me pego un pinche baño ¿Cómo, cómo? O sea, que eres un wey pulcro, o sea, limpio Ah, sí, wey Son unos morridos de que en frente de mil, ¿lo es qué? Pero no se me hace que sea el wey pulcro, no? Pues tienes que bañarte, wey Por eso, wey, pero hay gente que... ¿Hay gente que no se baña o qué? Bañense, raza, no mames, eh Güey, la MP5 está así, está muy pinche buena, wey ¿Qué, mamá? ¿Qué pendeja? Miren a este vato, raza Todo lo que hace por revivir a su compa y se la va a empinar aquí, wey A la madre de todas las razas que hay del otro lado, wey Pobre morrillo, wey Anda queriendo revivir a su compa, wey Venga, ché, ayúdeme, gracias a 400 reacciones, papi Achúdeme, gracias a 400 reacciones, chiquitos Estoy bien pendejo, ron Pendejo, sí, pásame Ya está muerto, wey Llevo cuatro días sin bañarme, dice Queda siendo un brasileiro en mi lobby, wey Uy, ¿cómo se llama el que te mandó saludos bien pasado de lanza? Adrián Marcelo, wey Es un comediante, bueno, conductor, comediante, influencer de Monterrey Muy viral el vato ahorita, muy viral Sí, pero Adrián Marcelo hace todo, wey, ahorita O sea, el vato Dijo que está ganando 600 mil pesos mensuales de puro YouTube y Facebook, wey Más lo que haga es... Tienes que entrar, tienes que entrar, tienes que entrar, me lo matamos Güey, literalmente tú no me dejas entrar, pa' No mames O sea, y sin contar lo que hace por televisión, eh Porque pues, supongo que en televisión les pagan bien, wey Yo creo que más... 100 mil al mes Casi un millón de pesos mensuales, el vato No, ahí lo tienes enfrente, wey No, mi amor Tengo más gente, wey Ay, pinche lo que, wey A trae de ti, a trae de ti No te lo puedo marcar, subió Buenas, cabrón Mira las patas, wey, chingao Le batallas con la muñeca Pa' ching, wey Ah, wey, wey Ey, racita, dejen la pinche reaction Dejen la pinche reaction ¿Qué cae, wey? ¿Sigue? Se escuchó, eh, se escuchó, cuidado Rayita, dejando la pinche reaction, gente, en corto Hay aquí más enfrente, pa' ¿Como no le di, wey? Son los pinches nupi dupi Está peleando aquí enfrente, wey ¿Dónde, wey? Acá, donde está la tienda, donde voy, llegando Arriba de mí ¿Qué parte, qué tan arriba, wey? En el, en el Ya se bajó, ya, no, se bajó, se bajó para acá ¿Para dónde? Te agarró un lobo, te agarró un lobo, te agarró un lobo Te agarró un lobo, cabrón Ahí cayó otro con él, wey Ok, acá anda a revivir aquí como a mi izquierda, wey Ah, pero acá te tiró un pinche jubi, wey Pues si yo traigo un chingo de lana, me va Guau Estaban campeándome, wey Tiré un pinche lodo, todavía no morí, lo que Mami, wey, ¿de dónde salió este vato, mamón? He muerto, ya tienes que ganarla Dale, buena Ah, qué pedo, bicho de trabajador Ok Buena, tienes para revivir en verguis Ah, cabrón La primera No, wey No es ese, wey Le necesitas la feria, wey Es un bot, pero botargon, wey Ah, es que aquí yo tengo hasta lodo, wey Aquí en el minuto No Ah, ok, ok Como veas Tú dime, ¿le caigo a este mejor? Pues ahí, ahí tienes piedra también, wey, si le vas a caer ahí No, no A ver Cucho de morro Vale Yo ahí vi neto, wey Wow. ¿Hijo perra mierda, eh? ¡Métetela a pinche casa, güey! No se mete. No, mames. ¿Cómo no se mete las ventanas? Sí, sí. Ah, qué coraje, loco. Nada, nada, nada. Es eso. Güey, no sé qué hizo meter, güey Literalmente yo solo me quería meter, güey Que salió uno de tus Jerez, sigue ahí Que de donde quieras Mándala a Verge a Lukey como él te mandó Con el contrato ¿Cuál contrato? Cuando te dije, vamos a grabar este YouTube, no Este vato la trae bien adentro Ni me acordaba yo de eso, güey No mames Digo que se quedó así toda la partida ¿Cuál es su pinche, man? ¿Le pañan el café una última? ¿Cómo tiempo nos queda de temporada? ¿Si lo voy a completar? Yo creo que te lo queda Si huele, quedan 24 días Ah, no, sí, pelada, güey ¿Qué nivel eres? 78 Ah, sí, pelada, bonita ¿Algo qué pedo? ¿Tú no juegas con tu exprimo? ¡Satanás, cuál exprimo! ¿Eh? ¿Por qué tan amarillo? No, papá, debe de hacerle el efecto de la cámara, viejo No, no soy yo el que está amarillo Oye, y... Ah, bueno, está ahí está, garzada Aparte de la... O sea, de las cortitas, la... ¿Cómo se llama esta mamada? ¿La Marco es la buena? O sea, la otra mamada ya no sirve ¿La H4? No, la H4 está, funciona bien, güey ¿Sí? Sí, sí, pega todo el chido, la neta ¿Por qué no me dicen, güey? Pero la Marco también sí está buena, la neta Gracias por la estrella ¿Para qué vean los que se puede acabar el pase con todo y la muñeca jodida? ¿Ustedes qué dicen? Ay, no, no puedo, no puedo Sí se puede Se puede Sí Claro que se puede Caja, no te creas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es plana? ¿Qué estás tratando de decirme? No me la chocas, perro, otra vez ¡Ah, esto, garza! Gracias, viejo Por las otras pichis 90 estrellotas El buen gal Gal Ahorita cómo me voy a sentir mal, güey La neta no te quiero La neta no te quiero donar colapsa Era nomás para que te traga Ya dije, pinche, vas ¡Basura! Tomi, a mí, fíjate que eso sí no, papi Y pensando Sinceramente te quiero así Ya la, ya, 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 ya la calamos Pa, hasta comemos un torno con ella, pa Es buena, pero no me gusta del todo No, mande ¿Qué pedo? ¿Qué va a hacer, güey, o qué? Hoy, toquí ir al Chinesuki ¿Cuál vas a ver? No sé, güey Estoy viendo si la del teléfono oscuro Ajá Thor O la de Elvis, creo Una de las cosas La de Thor ni la veas, güey No, la neta no No, se muere el vato, güey Y pues es como que te aguitas bien, cabrón Ah, no mames, güey Sí, ya, pues yo ya no la veo No, la neta la de Thor sí está buena, güey La neta la de Thor sí está buena La del teléfono oscuro también está buena, güey No, me voy a cagotear ahí, me gusta No, güey, yo creo que te vas a asustar dos veces Pero no es susto de miedo Es susto de imágenes así De que estás acá y de repente te sale una cabeza ahí En la pantalla, ¿sabes? De las que brincas, güey Un screamer Screamer, Simón No es miedo acá de otro tipo Y tiene buena trama, ¿no? Sí, sí, sí Yo creo que sí, sí iría por esa La de Elvis, la neta, no creo que yo pagaría por ver la de Elvis Rado, la de la neta también Voy a esperar a que salga en Netflix o algo así, güey Güey, ¿cómo ponen salvajadas aquí, güey? Neta ¿Qué traes? Dicen que a Luque le gusta mamarse esa área Es que ya lo han visto levantando mómidas en el antro ¿Qué me conoces, raza? Dejen darle pinche likeazo, güey La compartidita Todavía no tenemos ni 100 compartidas ¿Qué pedo? No, ni yo, güey ¿No están compartiendo hoy? Para ni pedir entonces, raza Anda, anda, anda tristezona la raza Mira el pinche Dialandro, güey Best online money making Dialandro, chúpame la... Eso, güey, el vato ahí... No mames, pinche imacito, horrible Arriba o abajo? Sí, arriba, 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 tengo uno daumeado, güey Ah, chinta mordo Valió madre, güey ¿Con qué me mató, güey? Acababa de agarrar un arma, mamón Todo por el zoom, güey Todo por el pinche zoom del arma de esa cagada Ahí, ahí, ahí Ya sé, pendejo Ahí, ahí, ahí Luki Bro, ¿cuánto cobras para jugar conmigo y con Luki, garza? Ya ganaste demasiado, yo tengo que jugar para... Literalmente Si tú dices, eh, quiero jugar Jugamos para de volar Ya, ¿cómo te quieres que te va a cobrar? Pues, ¿quién chingado soy? Pero claro, güey, si quiero ganar otros 10.000 estrellas Pues, claro, güey, con gusto Chat empezó el desafío de estrellas, papi Pero jugármelo, ay, pendejo Le pegué un pedo, Maco, a este vato Te diviertes, te diviertes, Satanás Ya, te empezó la fiesta de tres Pero lo que soció, la guarra Ya, esto sí, el güey de arriba, ¿no? Le habré pegado a este vato, no, dije Y sí, güey, todo el tiempo está ahí el pedo ahí atorado en el pinche horto, güey, pero no sé lo que es marco Uh, ¿será posible? He hecho mierda, me acuerdo, me la saco ya una vez, güey, no, me la saco ya una vez, güey, no, me la saco ya una vez, güey, no, me la saco ya una vez, antes de que te humillen ahí No, no, ya me voy, pana, pues Looky Es un pinche paso, hijo de pupú Ya, ya nos vamos, chiquito A ver, chan, nomás vamos a ver ¿Creen que podamos lograr la fiesta de estrellas, papi? ¿Creen que podamos lograr la fiesta de estrellas, panitas? Tenemos que juntar mil ochocientas estrellas De toda la gente hermosa y preciosa que hay aquí, pa ¿Qué dicen, güey? ¿Creen que podamos juntar las pinche pistones de estrellas? Si arma no es de arma, viejos ¡Ay, Lukey! Lukey ¿Qué pedo? Cárate los cinco, ¿no? ¡Qué obediente! Que tengas un bonito viernes, compadre ¡Mira, pedazo de hijo de tu pinche madre! ¡Culero! ¡Vale, chat! Wilmar Oviero Muchísimas gracias a la página, papi Bienvenido, venga, chat ¿Qué dicen? ¿Juntamos o no juntamos para las estrellotas? Tenemos que juntar mil ochocientas estrellas Entre toda la gente que está aquí ¿Se hace o no se hace? ¿Se juega o no se juega, perras? ¡Ay! 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 ¡Ay, la madre! ¡Me tronó la pinche! ¿Qué dice, chat? ¿Se juega o no se juega, papi? Héctor Martín Muchísimas gracias a la página, papi Pues bueno, jóvenes Los dejo Los dejo con el pinche leque ¡Cuídense, papi! ¡Pora! 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 ¡Pora!